Muy queridos hermanos todos en el Señor, les saludo nuevamente como cada semana. Quiero en primer lugar felicitarles por este año 2017. Dios sea su mejor compañía. Dios les bendiga siempre. Quiero así mismo invitarles a que aunque en estas celebraciones que hemos tenido, el nacimiento de Cristo y la celebración del tiempo nuevo, el año nuevo, podamos ir llevando adelante nuestra vida. ¿Qué importante es para nosotros estas celebraciones? Primero, contamos con la presencia de Dios. Dios está con nosotros siempre, en cada circunstancia de nuestra vida. Cuando nos va bien, cuando nos va mal, Cristo está con nosotros. Pero también tenemos el tiempo. Dios nos lo ha regalado. Sepamos, haciendo el bien, realizar nuestra vida según los valores del Evangelio. Por eso, en este tiempo nuevo, podemos contar con la presencia de Dios. Yo te invito, en primer lugar, que como esta fiesta próxima de la epifanía de nuestro Señor, que así como los magos de Oriente, podamos ir ante Jesús, adorarlo, orar con Él, celebrar la vida y fortalecernos con Él. Él es todo para nuestra vida. Así les invito a llevar nuestra fe. Pero así también, entonces, ir llevando nuestras responsabilidades. Cada situación que tenemos que enfrentar en la vida. Algunas son felices, fáciles, otras difíciles y adversas. Nuestro país mismo vive situaciones de incertidumbre, de inquietud, que deben requerir de cada uno de nosotros, mexicanos y mexicanos católicos, con fe en Cristo, pues llevar adelante mejor nuestra vida. Hoy quiero invitarles a llevar así todo este año. Contamos con Dios. Esa es la Navidad. Contamos con el tiempo, regalo de Dios. Que Dios cuente en nuestra sociedad con nuestra buena voluntad. Quiero, por eso, invitarles a que, aun cuando vayan a guardar todas las ambientaciones navideñas, puedan conservar en un lugar visible lo que llamamos el misterio. El niño Dios, la Virgen María y San José, no son un mero adorno. Son una expresión de nuestra fe, del misterio de Dios con nosotros. Y nos sirven para llevar muchas cosas en la vida. Tengámonos a la vista junto con la palabra de Dios, junto con la Biblia, para que sea fuerza para toda nuestra vida. Agradezco sus oraciones para mi recuperación de la operación de la rodilla derecha. Con la gracia de Dios también voy muy bien. Por eso puedo estar en este momento de pie. Con mucho agradecimiento y deseándoles lo mejor, les doy de corazón mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.